Creibas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo jallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Malaya quien dijo miedo si para morir nací. Amigos les contaré una acción particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan o sé olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Amigos les contaré una acción particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan o sé olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hola, soy Fabi Martínez y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube buscando Fabi Martínez y ahí podrán encontrar todas mis nuevas producciones y los nuevos videos que estaremos haciendo para todos ustedes con todo el cariño del mundo. Los quiero mucho. Saludos. 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 Gracias por ver el video.